Esta es la historia de un sábado En falta que me pide un hombre sentado al riano No importa que me pide un café Toma el vaso y le tiembla a las manos Apesando en un tren muy sudo Y se agarra su tabla de nombre a Dios Volviendo a su eterna canción Am Jerry Venme cerca de alguien tan como yo Miskié en el interior libre de ti Oh sí, estoy libre de ti Así quiero vivir, libre de ti De ti, oiga quien hizo nada Tu mentira no vale ni nada Libra de ti, oh si estoy libre Me verás a él, me verás fuera Oh, oh quiere yo Oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh quiere yo Dice, basta que a la mano Dejame la cama Basta que a la mano Este es el logo de Click Radio, gracias a los hermanos de Click Radio, a los hermanos Y cuando ya nos olvidemos, cumpliendo los descubrimos Soñar no es cosa de tontos, ocho horas más perdidos El blanco y negro quedamos, claro, oscuro, desperfecto Las líneas no se definen, ni las ganas son pretextos Y si de culpa se trata, nadie es por grande su sexo Juramos hacer la vida y perdimos el momento Y si de culpa se trata, nadie es por grande su sexo Jugamos hacer la vida y perdimos el encuentro A ver una razón que justifique tu actuación Que me devuelva el norte que perdí Las ganas vueltas de sobrevivir Y es porque en el cielo, ¿dónde estaba la vida? Se me escapa, se me escapa En este obispo De corazón En este obispo De corazón De corazón De corazón De corazón De corazón De coras persiste, te dejarás conmigo a la paz De coras persiste, te dejarás conmigo a la paz De coras persiste, te dejarás conmigo a la paz De coras persiste, te dejarás conmigo a la paz De coras persiste, te dejarás conmigo a la paz De coras persiste, te dejarás conmigo a la paz De coras persiste, te dejarás conmigo a la paz De coras persiste, te dejarás conmigo a la paz Te dejarás conmigo a la paz Te dejarás conmigo a la paz